Buenos días a todos, estamos aquí presentando una nueva comercialización de Chevrolet, concesionario oficial, Centenario de Automotores, trabajamos hace 10 años juntos, bueno, salió esta nueva comercialización y queríamos que toda la teleaudiencia se dé por enterada de los nuevos planes que hay, totalmente accesibles, pero bueno, se los dejo con Renzo que le va a poder explicar un poquito mejor. Bueno, Renzo, contanos a ver cómo se viene el 2017, año difícil económicamente hablando, en donde supongo que las empresas automotrices, las concesionarias también, claro está, tendrán que agudizar el ingenio como para poder vender, ¿no? Sí, la idea es seguir un poquito también con la política que tuvimos en este 2016, es enfocar como para dejar que cualquier persona pueda acceder a un 0 kilómetro, nuestro objetivo es ese, cualquier otra persona que trabaje, tenga un sueldo, pueda acceder a un 0 kilómetro. Hoy las formas son bastante variables, hoy hay financiaciones, hay muy buena tasa de financiación, hay muchas bonificaciones por compras de contado, y ahora también se está lanzando todo lo que es la financiación del 100% del 0 kilómetro, que muchas veces uno la ha escuchado y termina siendo y le termina teniendo miedo, porque muchas veces vienen a las localidades de otros concesionarios, arman una sombrilla en una plaza, te llaman por teléfono, te ofrecen promociones, uno ve a internet los carteles que llaman la atención, con promociones que muchas veces no termina siendo del todo reales, entonces la idea es acercarnos a la localidad de Salto, siendo que no tenemos concesionario acá, a través de un concesionario local amigo, que ya hace tiempo que trabaja con nosotros, como es Dante, y poder brindarle y asesorarle a la gente de Salto sobre estas formas de financiación. Hoy el 0 kilómetro es dentro de todo accesible, muchas veces es más accesible hacer un 0 kilómetro que por ahí algún usado muy nuevo, porque ya te digo, se puede financiar el 100% del 0 kilómetro se financia en un plazo prudencial de tiempo, o sea, se agranda el plazo de financiación, con lo cual hace que la cuota sea dentro de toda una cuota accesible. Hoy hablamos de 0 kilómetro, según Onix, Joy, por ejemplo, que es el primer vehículo de Chevrolet, la entrada de gama, en una cuota de alrededor de 2.500 pesos, puede tener un Chevrolet Prisma, un S10, que se vende mucho por la zona. Hoy, ya te digo, el parámetro y el campo dentro de lo que son los vehículos es grande, entonces la idea es tratar de acceder y llegar y poder asesorarlos, o sea, comentarles cuáles son nuestras formas, que nos conozcan, que hablen con Dante, que saben cómo trabajamos, o sea, trabajamos en conjunto ya hace tiempo, y que cualquier, o sea, que el cliente pueda acercarse y consultar a través del 0 kilómetro. Sí, quería... No, yo lo que quería por ahí aclarar es, generalmente lo que pasa con esta clase de financiación, cuando llegás a la hora de que tenés que retirar el auto, terminan siendo gastos muy excesivos, donde no te los terminan diciendo, siempre se encuentra una palabrita o la letra chica, aquí está todo muy claro, inclusive, cuando vos tenés que entregar tu 0 kilómetro, termina valiendo mucho menos el valor que te lo habían cotizado, entonces, como la recepción del usado va a ser a través de mi agencia, queda pautado de antemano y ya sabés en el valor que se te va a tomar. Las cosas están más que claras, y sí es cierto que Chevrolet últimamente tiene un abanico de productos muy interesantes, muy interesantes, ya sea en la línea de camionetas, todo lo que es la línea de C10 y línea carrozada y vehículos. Hoy yo creo que a nivel precio-calidad es el vehículo, la línea de Chevrolet tiene los mejores vehículos a nivel precio-calidad, inclusive en financiación, ya sea de modos de planes de financiación hasta el 100% o financiación, digamos, que podrían ser hasta 150 mil pesos, ejemplo, tiene 0% en 12 meses, el 13,9% en 24 y el 17% en 36, que inclusive cuando vos vas a cualquier banco hoy, la tasa de financiación hablamos de un 40%, entonces la diferencia es muchísima, solo se financia con un DNI, un servicio y un recibo de sueldo en caso de que sea un crédito. Las otras financiaciones que son el 100%, lo único que se necesita es un DNI. Solamente un DNI. Y cuando hablas a partir de 150 mil pesos para poder adquirir un 0 kilómetro, el resto va con la entrega del usado. Con la entrega del usado. Eso es una de las variantes de lo que es financiación que se hace a través de banco. Lo que también estamos ofreciendo con Renzo son la financiación del 100%. Una financiación del 100% que lo financie directamente en la fábrica. Muchas veces ya te digo, es una buena alternativa porque el cliente empieza a pagar una cuota dentro de todo accesible. Puede contar con un anticipo, puede no contar con un anticipo, puede tener un usado, puede tener dinero. O sea, siempre lo que tratamos es de asesorarlo, de ver cuál es la forma o cuál es la manera más conveniente. Después puede retirarlo a través de una financiación del 100%, puede financiar el 40%, el 50, 150 mil pesos. O sea, siempre la idea es que se acerquen, que consulten, que no se dejen guiar muchas veces por llamados telefónicos o por internet, sino que se acerquen acá, que ya tienen una cara conocida y que consulten. Y cuando vengan, lo vamos a estar asesorando.